Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Juan Pedro, agente inmobiliario de Inmobiliaria LINE y hoy os vengo con una magnífica vivienda en el precio de 30.000 euros en Peñarroya por lo nuevo. Pasad conmigo y os voy enseñando cositas. Por aquí tenemos un primer dormitorio que tiene una ventana que da hacia el exterior de la calle, una habitación de tamaño estándar y justamente frente a este dormitorio tenéis otro dormitorio que también tiene su ventana hacia el exterior de la vivienda. Si pasamos por aquí y continuamos, tenemos un salón interno de la vivienda bastante amplio y también luminoso ya que tiene comunicación con el otro salón que vamos a ver a continuación, un salón comedor, es una sala de estar. Y por aquí pasamos al dormitorio interno, pero con ventaja de que tiene ya una ventanita menos para que la habitación respire. Son un total de tres dormitorios y no olvidemos, son 180 metros cuadrados de superficie gráfica, 120 de vivienda más también otra parte construida de un trastero que tiene al fondo. Continuamos por aquí y tenemos el salón comedor. Como veis, la casa necesita alguna reforma, pero tampoco podemos pedir más por este precio teniendo en cuenta de que el tejado de la vivienda está completamente nuevo y lo vamos a ver a continuación. Justo por aquí tenemos un cuarto de baño que lo reformaron y lo dejaron tal cual porque no quisieron los propietarios, al final no vinieron a ir a la vivienda y reformaron esta parte y otras cosas más, pero se quedó tal y como estáis viendo. Si pasamos por aquí, tenemos la zona de la cocina, la cual habría que montar, está sin montar. Pero repito, recordemos que son 30.000 euros, algo negociable y además con un tejado totalmente nuevo, con un valor de más de 25.000 euros. Pasamos por aquí, el patio está un poquito tipo selva, habría que limpiarlo un poco, pero como veis es un patio bastante grande, bastante amplio, en el cual tenemos un trastero por allí, el cual se va a enfocar, pero no vamos a poder mostrarlo por el tema de la selva, pero más o menos podéis verlo. Bueno, si el cámara se mete por ahí, el tejado, veis, está totalmente nuevo, un tejado súper amplio, súper grande y que está nuevo completamente. Y si pasamos por aquí, tenemos este gran trastero, como estáis viendo, bastante amplio. Bueno, como hemos visto, una vivienda de 120 metros cuadrados construido de vivienda, más los trasteros, 180 metros cuadrados de superficie gráfica, por un precio de 30.000 euros, como he comentado anteriormente. El precio es algo negociable, necesita algunas reparaciones en paredes, el patio, también necesita el suelo del patio, una reparación por el tema del sumidero, pero lo más importante de la vivienda, que la instalación, que está a 220, fontanería, acometida y tejado, está totalmente nuevo. Repito, precios algo negociables. Los que estéis interesados, contactad conmigo directamente y si tenéis algún tipo de duda, dejádmelo en comentarios. Espero que os haya gustado esta visita virtual y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!